Seguimos trabajando, seguimos intentando meter los conceptos nuestros a los chicos, los podemos tener tres días cada 15 días, entonces tratamos de aprovechar al máximo, trabajar dos jornadas diarias con partidos amistosos de por medio, y eso significa mucha intensidad, como decimos a ellos, trabajo corto pero con mucha intensidad. Así que tenemos una gran base, tenemos un gran grupo, chicos que hemos venido sumando varios equipos, así que estamos contentos con el equipo que tenemos, hay mucha calidad en los chicos, siempre hemos tenido, así que estamos tratando de hacer un trabajo bastante integral, de poder obviamente, con la experiencia que se tiene, adelantar algunos procesos en ellos, con chicos de 15, 16 años, que muchas veces lo vivido, a veces cuenta mucho, en darles experiencia para que ellos vayan madurando mucho más rápido. Hemos hablado con Antonio por el tema de hacer algún partido amistoso, y hoy que tenemos la oportunidad de estar acá en Quito, hacer microciclo acá, hemos coordinado el partido para mañana a las 10 de la mañana, aquí en la Casa de la Selección, lindo volverlo a ver, tiene un lindo proyecto, la verdad es que felicitarlo por eso, es darle también esa oportunidad a nuevos chicos, a nuevos valores, a nuevos talentos de nuestro fútbol, con su experiencia, también sin duda que va a ser importante sumarle a los chicos que él tiene. Así que lindo volverlo a ver, mañana le vamos a dar un abrazo sin duda a Antonio. La idea es esa, ir ganando experiencia, trabajando, sumar partidos, sumar entrenamientos, horas de trabajo, que eso es importante. Después, bueno, ahora en junio tenemos los bolivarianos en Colombia, que también nos estamos preparando para eso. Creo que va a ser una linda experiencia para los chicos, jugar ya con la camiseta oficial es importante para estos chicos, acordémonos que por temas de pandemia ellos no compitieron en la Sub-15, el sudamericano pasado, que eso obviamente es una generación que no pudo participar, y eso les complica, ¿no? Así que hoy lo que intentamos es darles mucho partido, darles mucha experiencia y darles esos minutos de juego que les permitan, obviamente, cuando juegan con la camiseta de la selección, lo hagan con mucha responsabilidad.